dentro de unas horas el papa benedicto dieciséis presidirá su última audiencia general antes de retirarse y hoy se confirmó que luego de dejar vacante la silla de san pedro el actual pontífice se convertirá en papa emírito margarita rojas nuestra enviada especial a ciudad del vaticano nos tiene lo último de esta importante noticia para el mundo católico así es buenas noches las primeras luces del amanecer aparecerán ya muy pronto aquí bajo el cielo de ciudad del vaticano y de roma para este miércoles que tendrá lugar la última audiencia del papa benedicto dieciséis está previsto que se inicie a las diez y media de la mañana obra local las cuatro y media de la mañana en colombia este evento en el que el pontífice como siempre dará su catequesis pero además se despedirá de sus fieles de la diócesis de roma y de todo el mundo que han venido a acompañarlo peregrinando desde diversas lugares con la esperanza de verlo desfilar por última vez en el papamóvil por la plaza de san pedro benedicto dieciséis será recordado entre muchas otras cosas por su decisión de dejar el papado inédita en los últimos seiscientos años algo que a juicio de los entendidos ayuda a humanizar la figura del papa por eso nosotros hemos ido tras sus huellas las del cardenal que vivió aquí muy cerca en los barrios aledaños para saber que recuerdan las callejuelas del borgo pío muchas veces lo vieron pasar eran los años en que josef fratzinger vivía en este edificio a sólo unos metros del apartamento papal era siempre serio pasaba un beluomo pero siempre saludaba y basta no no se firmaba siempre amable pero siempre reservado residentes y comerciantes como maría riquiuti conocieron desde entonces su carácter singular el rostro de aquel cardenal alemán ahora está en las tiendas de souvenirs y pasa a la historia como el papa que no quiso más es demasiado para él para su espíritu lo dice manuela macer propietaria de la cantina tirolesa a ese restaurante que sus padres austríacos fundaron hace medio siglo ratzinger fue muchas veces él comía sopa frecuentemente porque en roma es siempre pasta pasta y a él le gusta mucho la sopa y la atmósfera aquí es como su hogar en bavaria él encontró el mismo ambiente aquí recuerda manaria y finder de la atmósfera y han pasado ya ocho años desde que el cardenal josef ratzinger se convirtió en papa y también desde que dejó de venir desde entonces está su mesa se convirtió en una especie de lugar de culto ahora aquí esperan que tal vez lo tendrán de nuevo como comenzar no sabemos cuándo pero esperamos que venga afirma con certeza y quizá así sea aunque ha prometido retirarse en oración en un convento quizá algún día llegue vestido de sotana blanca y zapatos marrones el hombre que decidió bajarse de la barca de pedro su santidad benedicto 16 ese nombre se quedará con él tendrá el título de papa emérito o romano pontífice emérito en medio de preparativos para la última audiencia general del papa cae la tarde en el vaticano y da la más fiel imagen de lo que está pasando el pontificado de benedicto 16 ya tiene el sol a sus espaldas y nosotros nos despedimos cuando el vaticano se dispone a vivir una fecha memorable la última audiencia del papa benedicto 16 que el jueves cuando caiga la tarde dejará el cargo como pontífices de aquí para contarles todos los detalles margarita rojas noticias caracol